¿Estamos visto? Nosotros somos el canal de Serpienta y esto es por el resumen. No me cuesta nada imaginarte, cierro los ojos y puedo mirarte, pero mejor si estás aquí conmigo, todo sería fácil porque yo me necesito para respirar y siento que me ahogo si no estás, si no estás aquí cerca de mí, siento que ya me voy a morir. Que ya me voy a morir de amor por ti. Pero ya te solo me tomo un momento y ahora sin que nada tiene sentido. He soportado lo inimaginable, pero por ti todo se me distinto. No me cuesta nada imaginarte, cierro los ojos y puedo mirarte, pero mejor si estás aquí conmigo, todo sería fácil porque yo me necesito para respirar y esto es por el resumen. No me cuesta nada imaginarte, cierro los ojos y puedo mirarte, pero mejor si estás aquí conmigo. Todo sería fácil porque yo me necesito para respirar y siento que me ahogo si no estás, si no estás aquí cerca de mí, siento que ya me voy a morir. Que ya me voy a morir de amor por ti. Oh. 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 Tanto me cambió la suerte